Es que eres tú, mi amor existe en tu aso Te siento como la libertad de tu alma Es un marco sin clara, porque en ciencia me llora Te lo amé, un pedido a la vez en tu tío Te siento como la libertad de tu alma Te siento como la libertad de tu alma Te lo amé Ay, ay, ay Te lo tengo cuando te mía, se lo vengo hasta con ti Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay